Quería presentaros la unidad de dermatología estética del Hospital de la Luz. Con esta unidad lo que queremos es dar cobertura a todas las demandas en cuanto a cuidados estéticos y cosméticos que nos plantean los pacientes en nuestra consulta. Lo primero que quería destacar de esta unidad es que está formada enteramente por dermatólogos, con lo cual nos va a permitir aportarte un cuidado integral a tu piel y así aconsejarte aquellas técnicas que vayan a favorecer el embellecimiento natural de la piel. Estos tratamientos van desde el consejo cosmético domiciliario porque no es lo mismo el tratamiento de una piel madura que de una piel con acné o una piel por ejemplo con una patología como puede ser la rosácea. Partiendo de estos cuidados básicos en la consulta vamos a realizar técnicas que te ayuden a mejorar tu piel en cuanto a mayor luminosidad, mayor hidratación, conseguir alisar la piel, disminuir las manchas. Para eso podemos realizar técnicas como son los peeling, como es la mesoterapia facial o como son por ejemplo la técnica con microagujas. Si lo que buscamos es disminuir las molestas arrugas que se forman a nivel de la pata de gallo o en el entrecejo, en ese caso lo que podemos utilizar es la toxina botulínica, el conocido como botox. Si tu problema es aumento de flacidez en la cara, por adelgazamiento o por el paso del tiempo, en este caso lo que vamos a utilizar son los rellenos con ácido delurónico. Estos rellenos también nos van a permitir mejorar ciertas asimetrías que puedan existir en la cara y nos van a permitir algunas técnicas como por ejemplo el aumento o relleno de labios. En la consulta también vamos a aconsejarte acerca de problemas en cuanto a caída del cabello o alopecias. Lo primero sería buscar la causa de esa caída del cabello, indicarte el tratamiento farmacológico o médico adecuado y podemos complementar todas estas técnicas junto con mesoterapia aplicada en cuero cabelludo con muy buenos resultados.